Hola, gracias. ¿Se escucha bien ahí? Muy bien, gracias. Primero queremos agradecer junto a Cristian, mi compañero de investigación, esta invitación a la quinta fiesta de la ciencia. Ya hemos estado en oportunidades anteriores y bueno, en esta oportunidad se da de esta manera, lo cual también igual es grato para nosotros. Vamos a presentar parte de los resultados de nuestra investigación Patrimonio en el Aula, que se encuentran en la revista Diálogo Andino, publicada, y allí se encuentran de forma, por supuesto, más álgidos los resultados, la teoría, la metodología. Pero lo que queremos hacer hoy día nosotros es poder abrir con esta presentación una reflexión en torno a lo que significa el patrimonio en la sala de clases. ¿Y cómo nace nuestra investigación? Nuestra investigación nace a raíz de un proyecto FNDR de Corporación Norte Sustentable que se llama Legado para las Bibliotecas Escolares de la Región de Antofagasta, donde se editaron dos libros que vemos aquí en pantalla, que son de contenido regional, escritos por autores regionales también, son textos para la educación básica y para la educación media. El libro de educación básica, que es La Bruja Baratuja, tiene relación con las matemáticas y el patrimonio, y el libro, que es para educación media y para segundo ciclo básico, son cuentos patrimoniales y relatos de la región de Antofagasta. Estos cuentos están en las bibliotecas de la región, están en las bibliotecas también de los colegios de la región de Antofagasta, y también dejamos abierta la invitación a los profesores de la región que nos están escuchando, les interesa tener estos textos, que nos puedan contactar al final y nos cuenten sus motivaciones y podamos ver la forma de hacérselos llevar. Nosotros, ¿qué es lo que hicimos? Fue transformar a este público objetivo de este proyecto en un objeto de estudio, porque muchas veces uno hace proyectos, pero las investigaciones las deja de lado, y no conoce bien cuáles son las percepciones que tienen los participantes de los proyectos. Así es que, Cristian les va a contar un poco sobre la metodología de esta investigación, y sobre la experiencia también que se realizó en torno a los talleres de este proyecto. Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Antes de comenzar, les vamos a solicitar lo mismo que recién nos estaba indicando Felipe. Es súper importante para nosotros también generar una interacción con las personas que nos están viendo, y para eso les vamos a pedir una tarea muy sencilla. Primero, ingresar a www.menti.com, digitar el código que aparece en pantalla, el 8903416, y ahí les va a aparecer una sola pregunta. Y tienen que escribir tres palabras que ustedes asocian a patrimonio. Solamente tres palabras, ¿ya? Y las vamos a ir revisando al final de la presentación. Bien, entonces, para comentar un poquito acerca del patrimonio, que es el tema que nosotros queremos relevar en esta oportunidad, como ustedes saben, la palabra patrimonio, o el concepto de patrimonio, es súper amplio, ¿ya? E involucra muchas áreas en su definición. Lo que sí ha habido un acuerdo, y en lo que sí todas estas áreas también tienen en común, es que este concepto ha evolucionado desde la consideración de sólo lo material, ya en un principio el patrimonio se relacionaba sólo a lo tangible, pero ahora ha habido una apertura también en esta conceptualización. Y ahora también se considera que lo intangible y las distintas manifestaciones de los pueblos también se consideran patrimonio, ¿sí? Por lo tanto, hay una construcción social, el patrimonio lo construimos entre todos, y termina siendo finalmente un capital cultural para todas las sociedades. Por lo mismo, por esta importancia que tiene el patrimonio, es que es relevante comenzarlo a enseñar desde edades pequeñas, empezar a educar el patrimonio desde pequeños. Por eso nosotros queremos también hablar un poquito del currículum, cómo se ve el patrimonio dentro del currículum escolar. Y con la investigación nos dimos cuenta que el abordaje del patrimonio es transversal a muchas asignaturas, pero principalmente lo encontramos en arte y en historia. Pero también si vamos revisando, está un poquito más ausente en las bases curriculares de educación básica, está un poco más presente en la enseñanza media, donde encontramos que en las bases curriculares se mencionan habilidades relacionadas a la identidad, la educación patrimonial y la memoria histórica. Los distintos autores también hacen una crítica de que el currículum escolar en ese sentido es bastante monocultural, es decir, excluye muchas veces también otros diversos saberes que hay en los distintos pueblos. Y finalmente un poquito hablarles también de la didáctica del patrimonio y su relación con la identidad. ¿En qué sentido? Que el patrimonio se asocia con identidad y se asocia también con darle un valor, es decir, lo que nosotros conocemos y lo que nosotros valoramos y que también se va construyendo a nivel social, se va a constituir en patrimonio. Y finalmente, ¿qué beneficios tiene la educación patrimonial? En nuestra investigación encontramos tres principales. Uno que es la protección del legado histórico y cultural, tanto material como inmaterial. El fortalecimiento del sentido crítico y de la formación ciudadana. Y ahí se vincula también con los objetivos de aprendizaje transversales del currículum. Y también se construye una identidad territorial y se fortalece el desarrollo local. Con este objetivo en mente, nosotros nos propusimos determinar qué lugares emblemáticos reconocen los niños y niñas de cuatro comunas de la región de Antofagasta como parte de su patrimonio local. Participaron cuatro comunas, Tocopilla, Taltal, Calama y Antofagasta. ¿Cómo llevamos a cabo esto? De la siguiente forma. Generamos un taller denominado Recuerdo y Patrimonio. Imaginar la memoria. Entonces, contamos con la ayuda de un dibujante, de un ilustrador español, Daniel Esteve. Entonces, nosotros al iniciar el taller, Daniel hacía una breve introducción donde les enseñaba a los niños distintas técnicas de dibujo, les hablaba de trazos, de colores, etc. Y cada uno de estos estudiantes recibía una bolsa con distintos materiales. Materiales de librería, como lápices, lápices de mina, lápiz grafito, libretas, gomas, sacapuntas, etc. Se les daba la consigna de lo que tenían que dibujar, de lo cual voy a hablar en un momento. Y les dábamos un tiempo para dibujar. Y al final del taller, ellos recibían de regalo una copia del libro de la Bruja Baratuja para los estudiantes de enseñanza básica de 5 a 11 años. Y sabores y sin sabores para aquellos estudiantes de 12 a 16 años, que fueron las edades que abarcó nuestro estudio. Y la consigna que nosotros les dábamos a estos estudiantes era, dibuja un lugar de la región de Antofagasta que te identifique y que Daniel debería conocer. Recordemos que Daniel es de nacionalidad española y justamente aprovechando eso, Daniel les comentaba a los chicos que estaba conociendo Chile y que estaba en este momento conociendo la región de Antofagasta y que los niños le pudieran mostrar a través del dibujo qué lugares Daniel debería conocer, qué lugares eran significativos para ellos. ¿Por qué el dibujo? Ustedes se podrían preguntar por qué no hicimos una encuesta o algún focus group, algo que quizás pudiera ser un poco más rápido y más sencillo también. Elegimos el dibujo como técnica porque para empezar el dibujo como ustedes saben es una de las primeras formas de expresión que tienen los niños. El hacer trazos, el rayar, mucho antes incluso que se desarrolle el lenguaje oral y escrito propiamente tal. Por otra parte, el dibujo es una expresión más libre para los chicos, menos amenazante. En tercer lugar, también sabemos que hay muchos estudiantes que a veces no se sienten cómodos a través de la expresión oral y escrita y en ese sentido el dibujo también les facilita a ellos poder señalar en este caso qué lugares consideran emblemáticos en nuestra región. Y también utilizamos la técnica bueno, porque la técnica de DAST que es Draw a Scientist Test es una técnica que está validada en el mundo científico porque nos permite conocer las representaciones sociales que tiene la población en general acerca de las ciencias. Por eso utilizamos el dibujo para este estudio. Y finalmente señalar también que nosotros como evaluadores no intervenimos en ningún momento solamente en temas logísticos cambiar lápices sacarle punta muchas veces a los lápices y ese tipo de cosas pero en ningún momento sugerimos lugares ni sugerimos técnicas específicas para realizar para que los chicos realizaran el dibujo. Bien, y de acuerdo a lo que Cristian señalaba recién quienes participaron fueron un total de 132 dibujos los que nosotros analizamos correspondientes a los niños y niñas que participaron de este proyecto fueron divididos en dos grupos grupos de 6 a 11 años y grupos el grupo 2 de 12 a 16 años distribuidos como se pueden ver aquí en lo que ven proyectado ustedes de las localidades de Tocopilla Antofagasta Calama y Taltal que fueron comunas que nosotros consideramos representativas para nuestro proyecto y por lo tanto para nuestra investigación. Todo esto grande rasgo se puede ver en el paper que nosotros publicamos sobre este trabajo. Y vamos a ir viendo algunas fotografías de lo que fue esta experiencia aquí estamos en Taltal trabajamos como decía Cristian recién con la observación también para poder ver qué es lo que estaban desarrollando los niños vamos a la siguiente fotografía donde estamos aquí en Antofagasta bueno igual dejar claro que nosotros trabajamos también con la ética ¿no? trabajamos con consentimientos para los padres apoderados y con asentimientos también para los niños para que ellos decidieran participar o no participar en esta actividad la siguiente fotografía aquí muestra también la experiencia los materiales que les entregamos los dibujos que ellos fueron haciendo fue todo trabajo conjunto y vamos a abrir esta reflexión en torno a solamente una parte de los resultados que nosotros obtuvimos y que nos llamaron mucho la atención y que nos deja un poco a la vista esta esta deuda que tenemos con el patrimonio y su enseñanza en la sala de clases por ejemplo nos dimos cuenta aquí que en Taltal y Tocopilla hubo una presencia de dibujos en un 100% de lugares emblemáticos correspondientes a las ciudades de los participantes es decir al preguntarles con qué lugares se sentían identificados ellos dibujaron los de su ciudad en Tocopilla por ejemplo nos encontramos que la mayoría de los dibujos fueron de la piedra del camello también de la plaza cóndel en Taltal mayormente la iglesia las playas y la locomotora Meyer y acá lo que nosotros también pudimos observar que fue un grupo muy motivado y que se identificaba mucho también con sus respectivas ciudades son de la zona costera no olvidemos eso en el caso de Calama nos encontramos aquí ya con un grupo mucho más diverso un exacto 50% realizó dibujos dentro de la ciudad representativos de Calama de lugares emblemáticos especialmente del parque en Loa y el otro 50% de los dibujos fueron de participantes de Calama pero sus dibujos fueron de lugares emblemáticos fuera de la ciudad principalmente del balneario de Antofagasta aquí por ejemplo en la fotografía podemos ver a una niña dibujando la zona costera de Antofagasta y nosotros lo atribuimos eso a que puede ser también un lugar de veraneo un lugar donde los chicos van de vacaciones y lo pasan bien también dibujos de Aikina que tiene que ver principalmente nos imaginamos nosotros con la fiesta de Aikina en donde participa mucha gente de Calama en el caso de Antofagasta sabemos que es nuestra es la capital regional por lo tanto también los dibujos de lugares emblemáticos corresponden también en un 100% prácticamente a la ciudad de Antofagasta un 51% de los dibujos fueron de la portada nosotros esto nos llamó la atención porque esperábamos más dibujos de la portada porque cuando se habla de Antofagasta el típico símbolo es la portada a nivel turístico pero también nos llamó la atención que hubo ausencia de lugares que son emblemáticos y que no hubo presencia o sea no hubo presencia o más bien hubo muy poca presencia de lugares como por ejemplo la mano del desierto las ruinas de Huanchaca los observatorios astronómicos el muelle histórico que en ese momento estaba también en construcción entonces desde ahí nosotros levantamos algunas reflexiones que queremos compartir con ustedes y que ustedes también puedan ir discutiendo con nosotros hoy yo les voy a decir algunas Cristian les va a comentar otras también principalmente es que los dibujos que representan mayor identificación con la comuna con su propia comuna son los dibujos de zonas costeras de participantes de zonas costeras nosotros igual nos hemos hecho la pregunta si esto es positivo o no porque puede ser que también esto tenga relación aunque los participantes no han ampliado también su mirada hacia otros lugares emblemáticos de la región por otro lado también para nosotros es muy importante considerar que el trabajo curricular debe ser interdisciplinar en la enseñanza del patrimonio es decir idealmente como lo hicimos nosotros que trabajamos con lenguaje con artes plásticas artes visuales bueno artes plásticas eran mis tiempos pero ahora creo es artes visuales con el dibujo y por otro lado también matemáticas con el libro de la bruja entonces ahí hubo una enseñanza digamos transversal al contenido del patrimonio en diversas asignaturas entonces esta mirada también es muy importante y por otro lado también la importancia de utilizar herramientas metodológicas que puedan evaluar las percepciones de los participantes en los proyectos muchas veces hacen proyectos y no se evalúa a los participantes algo que también podrían por ejemplo aplicar los profesores en el aula con su grupo para conocer las percepciones de sus alumnos me voy a referir yo a las tres reflexiones que aparecen abajo que si ustedes se fijan bien están bastante relacionadas también entre sí como decíamos en un principio no se valora aquello que no se conoce y con el estudio también con Teresa nos preguntábamos como ya mencionaba recién ¿será bueno o malo que los estudiantes se refieran solamente a su localidad y que quizás no se hayan referido a otros lugares de la región ya que nosotros en ningún momento les especificamos que tenían que dibujar lugares de sus localidades por lo tanto nos queda esa pregunta si quizás no se les ha ampliado la mirada patrimonial a estos estudiantes fuera de sus localidades de origen sabemos que quizás los estudiantes no conocen otros lugares fuera de su ciudad por distintas causas pero también a través de distintas actividades que se puedan hacer tanto en la casa como en la escuela efectivamente se podría ampliar esta visión de la región y que va relacionado con la segunda o mejor dicho con la quinta reflexión que aparece ahí que es necesario que podamos ampliar el conocimiento de la región que habitamos en cuanto a las zonas a los pueblos a las costumbres propias del norte recientemente hace un par de semanas se reconoció a el pueblo chango también como un pueblo uno de los pueblos originarios sumándose a los otros que hay en Chile que tanto nosotros como antofagastinos de la región de antofagasta como nortinos conocemos de este pueblo entonces es necesario también conocer para poder dar un valor y para poder identificarnos también con nuestro patrimonio finalmente valorar la diversidad la gran diversidad geográfica y humana que hay en nuestra región como señaló Teresa en principio hay lugares que no aparecieron lugares que se han intentado posicionar como patrimoniales sin embargo no aparecen sin ir más lejos por ejemplo en el caso de la astronomía sabemos que nuestra región es líder a nivel mundial en cuanto al estudio a distintos estudios de astronomía sin embargo ninguno de los estudiantes dibujó por ejemplo un observatorio es decir quizá necesitamos un poco ampliar ampliarles a ellos qué es lo que se considera patrimonio y ampliar el conocimiento de otros lugares patrimoniales más allá quizás solo de monumentos por otra parte valorar también las costumbres que tenemos en nuestra zona señalábamos al principio el currículum en ese sentido a veces es un poco monocultural y se nos imponen a veces ciertas costumbres que vienen desde la zona centro o sur y que muchas veces si nos fijamos no tienen mucho que ver con la geografía o con la realidad que hay en el norte de Chile tenemos en el caso por ejemplo de la cueca que es una hermosa manifestación de la zona centro de la zona centro-sur quizás pero si la llevamos como a la geografía del norte no tiene mucho sentido el tema de los caballos el tema del copihue que son cosas que nosotros no tenemos y nosotros también tenemos otros elementos que nos identifican como nortinos que nos identifican como habitantes de esta tierra y que quizás no estamos sabiendo valorar como corresponde y qué mejor que empezarlos desde las edades tempranas qué mejor que empezarlos desde la escuela ojo que no es una misión que solo tengan los profesores sino que también nosotros desde el hogar es necesario apoyar este conocimiento antiguamente los pueblos se transmitían sus historias de forma oral porque nosotros también no hacerlo desde la casa apoyar el trabajo que se hace en la escuela del conocimiento del patrimonio contarles nosotros a nuestros hijos a nuestros sobrinos de los distintos lugares patrimoniales que hay en nuestra región para ir respetando ese interés y esa curiosidad Teresa ¿tú quisieras agregar algo más respecto de esto? Mira principalmente yo quiero ser bien enfática en el tema de la enseñanza del concepto de patrimonio el abordar el concepto de patrimonio de forma transversal al currículum no solo comprenderlo como un concepto que se puede abordar en historia que se puede abordar en lenguaje sino que puede ser interdisciplinario que se puede abordar a lo largo de todas las asignaturas y de esta manera poder abrir la mirada a los lugares emblemáticos que tenemos en la región no solamente de las grandes ciudades sino como decías tú recién de la gran riqueza que nosotros tenemos a lo largo de nuestro norte y también entendemos las adversidades que tienen los profesores tanto a nivel directivo tanto al nivel de tiempo hay un montón de situaciones sobre todo ahora que estamos en este momento de pandemia pero aún así también pueden haber recursos herramientas virtuales que pueden servir para hacer algunas visitas virtuales hace poco estaba mirando justamente que la iglesia San Francisco aquí en Santiago está haciendo visitas virtuales a estudiantes en los colegios quizás son maneras yo sé que es complejo pero como decía recién en la ponencia el profesor Mauro hay que intentarlo es importante intentarlo y creo que desde ahí es algo que tenemos que repensar esa sería mi reflexión para seguir digamos yo creo que nos estamos extendiendo a lo mejor un poco nos embalamos con el tema pero continuamos ahí con el fin de la presentación vamos a revisar qué es lo que nos ha dicho el público qué conceptos son los que ha relacionado la palabra patrimonio esperan unos segundos sí ahí podemos ver tuvimos una gran convocatoria 59 personas muchas gracias a todos quienes participaron y si se fijan las palabras las que ustedes ven de mayor tamaño son las que más se repitieron en este caso tenemos cultura tenemos historia tenemos identidad y podríamos quizá agregar herencia memoria y solamente con esas palabras ya resalta o ya se releva por qué es necesario conocer nuestro patrimonio ampliar la concepción de patrimonio poder que nuestros estudiantes nuestros niños nuestras niñas puedan desde edades pequeñas conocer la identidad conocer nuestro territorio y conocer por qué es importante darle un valor porque sólo dándole un valor lo vamos a cuidar y lo vamos a preservar cada día vemos cómo en nuestra ciudad al menos en Antofagasta van desapareciendo ciertos edificios antiguos ciertos edificios históricos para dar paso un poco entre comillas a la modernidad pero con eso también se va perdiendo historia se va perdiendo patrimonio hay muchos otros monumentos que están abandonados y que pueden utilizarse y pueden revalorizarse entonces también la invitación es a todas las personas que nos están viendo a cuidar y a valorar nuestro patrimonio Teresa ¿les vas a agregar algo más? No, yo creo que con eso está bien aprender a valorar lo nuestro en el fondo quizás nos están viendo personas de otras regiones también valorar lo propio nos dejamos llevar muchas veces justamente por el centralismo y creo que nosotros también tenemos muchas riquezas que valorar Bueno, finalizar mostrándoles también como otras imágenes de los talleres ahí se hizo precisamente en una de las fiestas de la ciencia Teresa ¿tú quieres comentar algo de eso? Esa fue una actividad que hicimos hace dos fiestas de la ciencia atrás con material que teníamos de esta experiencia esos dibujos que hicieron los chicos no fueron parte de la muestra pero sí fue digamos una actividad que hicimos en base a este mismo proyecto lo que hicimos mostrar porque tiene relación con cómo era la fiesta de la ciencia presencial que tiene su valor Y al lado vemos una foto de estudiantes de enseñanza media de Calama y finalmente aquí también los chicos y chicas trabajando en una de las escuelas de Calama la escuela Claudio Raus si mal no recuerdo Sí Bueno y ahí están nuestros contactos agradecer nuevamente a CETIS de la Universidad de Antofagasta por la invitación y felicitarlos también por este gran trabajo que están haciendo por la valoración y divulgación de la ciencia en nuestra región Y recordar a los profesores perdón Cristian a las profesoras y profesores que quieran adquirir los textos que sean de Antofagasta idealmente si no son de Antofagasta que tengan cómo retirarlos en Antofagasta nos puedan escribir y nos cuenten también ahí porque los desean para ver la forma de hacérselos llegar Muchas gracias Gracias a ustedes Cristian y Teresa tenemos algunas consultas y varias felicitaciones a ustedes por este gran trabajo que han desarrollado Tenemos a Andrea González que les dejo un saludo Pedro Ojeda dice Grande Daniel Esteve y José Manuel Rojo dice Gran trabajo Felicitaciones a ambos por lo desarrollado Tenemos una pregunta dice ¿Qué grandes expositores? Mi consulta es saber si existen diferencias entre los más pequeños y los más grandes respecto a la selección de su patrimonio me imagino niños pequeños alumnos ¿Dentro de la muestra? Sí o sea esa es la consulta dice si existen diferencias entre los más pequeños y los más grandes respecto a la selección de su patrimonio cuando hicieron el trabajo la verdad sí los dibujos sí la verdad es que no muchas más diferencias encontramos por ejemplo a nivel de género algo que no teníamos presupuestado nosotros analizar pero sí por ejemplo para poner un ejemplo en este caso en Calama las niñas fueron las que más dibujaron lugares emblemáticos reconocieron como lugar emblemático el balneario más mujeres que hombres por ejemplo desde ahí nosotros hicimos más diferencias pero no nos encontramos con grandes diferencias a nivel de dibujos claro vimos también que en Tantal por ejemplo los niños dibujaron más la iglesia y las niñas dibujaron más la locomotora como que también iban viendo con más diferencias algunas de género que como Teresa dijo no las teníamos contempladas en un primer momento gracias Cristian mira tengo otra consulta de Juan Carlos Leiva Carvajal en el consulta ¿cuáles serían las instancias fuera del aula para diversificar el conocimiento del patrimonio local escolar? Yo creo que bueno yo creo que Cristian también puede responder dada su experiencia en estos temas yo creo que el trabajo en terreno es fundamental sabemos que lamentablemente a veces a nivel escolar desde la dirección no quiero criticar a los directores pero los profesores una de las cosas que siempre plantean es que desde arriba donde a veces se les ponen las trabas para desarrollar actividades yo creo que la apertura a poder desarrollar trabajos en terreno es súper importante hoy también tenemos la posibilidad de hacerlo virtual creo que esa es una forma también de poder desde ahí abrir la mirada a este patrimonio y ser creativo desde las diversas asignaturas también por ejemplo música abordar la música y las creaciones que tenemos a nivel regional también a nivel artístico desde las matemáticas el libro de la bruja aborda las matemáticas con situaciones que suceden en la región por lo tanto yo creo que eso también es importante un poco abrir más allá la mirada Cristian no sé si tiene también algo que agregar porque él tiene harta experiencia en estos temas más que nada ampliar lo que señalabas tú Teresa efectivamente hay varios lugares en la ciudad donde se pueden se realizan a veces tours o hay distintas instituciones que abren sus puertas para el conocimiento hay otras que no y ahí también es la invitación un poco a muchos edificios patrimoniales que están cerrados muchas veces para el público y a veces se abren solamente una vez al año para el día del patrimonio pero la idea es que también esto sea algo permanente que los estudiantes y el público general también los pueda visitar los pueda conocer súper importante eso sí agregaría lo que dices tú Teresa y no solamente fuera de la escuela sino dentro de la escuela también buscar formas de diversificar quizás un poco la forma de enseñar el patrimonio con algún proyecto con algún producto que puedan generar los chicos por ejemplo alguna guía turística con los principales lugares de la ciudad que pueda ser repartida para sus otros compañeros realizar alguna exposición las escuelas lo hacen por lo general se abre muchas veces el patrimonio también hacia hacia las otras regiones pero no intrarregional entonces también podrían ser actividades que se pueden realizar al interior de la escuela y que permiten también este conocimiento y valorización del patrimonio gracias gracias Cristian mira tenemos muchas felicitaciones te las voy a leer para que sigamos en la presentación dice Clara dice muy interesante la exposición gracias Caro Barraza indica el patrimonio humano vivo darle relevancia me imagino después dice Pau Aravena excelente trabajo felicitaciones por preocuparse de este tema tan importante Andrea González felicitaciones chicos muy buen tema Valentina James dice excelente presentación felicitaciones que importante es el trabajo con la propia identidad cultural vinculando vinculado con el currículum nacional felicitaciones dice Iris Colil Barra un gran abrazo desde la USACH muy muy bonita iniciativa felicitaciones a Teresa y Cristian después indica Pau Aravena dice La bruja Baratuja es un libro maravilloso gracias Teresa por ese tesoro que le regalaste a mis niños y siguen las felicitaciones muchas gracias por su respuesta dice no gracias a todas las personas que nos han comentado y participado si muchas gracias a todos los que participaron y bueno las personas que quieran los libros ya saben nos pueden escribir agradecemos agradecemos a nuestros expositores Teresa Bernal y Cristian López por este gran trabajo que rescata la identidad y patrimonio en nuestra región recordamos a todos que están justamente ahí en proyección los correos electrónicos de nuestros expositores así es que ellos van a estar dispuestos a escuchar y leer los correos que tienen bien así que